Hay muy buenos artistas de fuera. También está el Festival de Música Barroca que hace el Centro Cultural de España. También hace un festival de música contemporánea, de clases contemporáneas. Por ejemplo, es una estupenda actividad. Presenta música de compositores contemporáneos españoles y peruanos y latinoamericanos. Luego, otras instituciones, por ejemplo, la Universidad Católica organiza conciertos para estudiantes durante todo el año académico. El Instituto Cultural Peruano-Norteamericano también acoge festivales corales, festivales de música de cámara. Ahora, pues la Universidad Orval organizó el año pasado. La Universidad Barroca del año pasado. Muy importante, ¿no? Vinieron conjuntos de Argentina y Uruguay excelentes. Algunos solistas, por ejemplo, una cambista brasileña, israelí, excelente, estupenda. ¿Cómo recuperar ese perdido esplendor, maestro, de antes? Esa es una preocupación que yo se la he expresado al actual ministro de Cultura y muchas veces se las hago a los responsables de las instituciones musicales, filarmónicas, sinfónicas. Tienen que crear su público. No pueden estar esperando que llegue, que con un aviso en el diario, con un anuncio radial, la gente llegue y, sobre todo, que crezca el interés por esa música. Hay que formarlo. Hay que hacer conciertos para niños, conciertos didácticos, para escolares, para universitarios. Acercarlos al lenguaje de la música. Mostrarles cuál es la función de los elementos del lenguaje musical. O sea, qué es la melodía, cómo la trabajan los compositores, el ritmo, cómo se desplaza, en fin. El color orquestal, el estilo de los compositores. Despertar el interés por ellos y formar gente. Es la única manera. Porque en estos momentos se ha reducido, eso sí, eso es cierto, se ha reducido, creo yo, el número de aficionados a la música clásica. Esto lo conversaba, por ejemplo, yo con el doctor Salomón Lerner, que es el presidente de la armónica. A raíz de la presentación de justamente la misa en sí menor, que disminuyó un poco el público. Oye, él estaba muy preocupado, yo decía, bueno, hay que hacer conciertos especiales para atraer a un nuevo público. Gente joven. ¿Cómo se reemplaza el público mayor? Tiene que ser con gente joven, pero que debe tener oportunidad para acercarse al lenguaje de la música. Ese libro debe ser producto de casi toda su vida. Sí, pues, recopilando, juntando datos, haciendo fichas, juntando fotografías. Un trabajo muy hermoso, muy interesante, pero un poco penoso, digamos, porque uno quiere ver la realidad, no sé, las realidades, que se concrete el proyecto, el libro, y cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, ¿no? Las fotos, hay unas fotos, una ilustración maravillosa. Fotos que debe haber sido muy difícil conseguir. Bueno, yo tuve la suerte de heredar colecciones de fotografías, la de Carlos Raigada, por ejemplo. Que era un crítico, ¿no? Claro, claro, un musicógrafo muy importante. Hijo de Manuel Chato Raigada. Exactamente, claro que sí. Pues yo tengo muchas fotos de su archivo, del archivo de mi padre, por cierto, también. Y luego recibió otras de algunos músicos también, que me han entregado algunas fotos importantes. Y después bucear en los archivos de los diarios, con el comercio, me imagino. Claro, sí, pues ahí encontré, yo creo que le contaba, fotos de uno de los primeros ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, de ahí se han recuperado fotos de los músicos fundadores. Mitman, Laggi, Sally Van Den Berg y todos ellos. Hemos recuperado y ahora tenemos las fotos de ellos. A mí me contaban que por aquella época la gente de Buenos Aires venía a ver, venía a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, es cierto que la orquesta tuvo un altísimo nivel dentro de las orquestas en Latinoamérica. Eso lo dijo Klaiber, lo dijo Arrau, Armando Palacios, solistas y directores, decían que en muy buen nivel de la Orquesta Sinfónica, porque aquí se reunieron buenos músicos extranjeros contratados como primeras partes y lo mejor de los músicos nacionales. Y un director como Bushwald, que hizo un trabajo espléndido. La composición era un poco heterogénea al comienzo, pero el trabajo de Bugal hizo que esa orquesta tuviera y alcanzara un nivel muy alto. Ellos hicieron una gira Chile el año 46. Y en Chile quedaron muy sorprendidos con el nivel de esta orquesta. Hicieron un concierto además junto con la Orquesta Sinfónica de Chile, que era una orquesta bisoña en comparación a la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú. ¿Tenemos que recuperar de alguna manera esos niveles de calidad? Yo creo que sí, yo creo que se puede, que se está intentando, hay que apoyarlos. Claro, el Estado tiene ahí una responsabilidad muy grande. Siempre usted sabe que los presupuestos para cultura, para música, son los más pequeños. Pero es una inversión importante para el país, si se lograra, ¿no es cierto?, con la tradición que hay en este país, poder impulsar el trabajo cultural. Una cosa que yo le quería decir, hay proyectos, por ejemplo, en este momento, de cooperación con Chile para recuperar toda la, no solamente la música, sino los escritos de José Bernardo Alcedo. Nosotros, claro, lo apreciamos por haber sido el autor del libro nacional, pero fue un compositor estimable y un excelente musicógrafo, escritor. Entonces, en Chile están trabajando mucho la obra de él, y nosotros aquí estamos empezando a hacerlo. Y hay el proyecto de entregarles a los chilenos copia del material que tenemos en la Biblioteca Nacional y recibir los que ellos tienen allá en la Catedral de Santiago. Y que en Chile y en Perú se tenga la obra completa de este compositor, que lo consideran como la figura tal vez más importante de la música de Sudamérica en el siglo XIX. Hay que recordar siempre las palabras del maestro Jaime Cisneros, ningún proceso de desarrollo será tal si no está basado en la cultura. Evidente, claro que sí. Gracias maestro. A usted. Muchas gracias al maestro Armando Sánchez Málaga. Sin duda se trata de un libro valiosísimo. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con La Ruta de Guren. Gracias.